Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Perdonad, perdonad que me habéis pillado leyendo. Y no, no era Calderón de la Barca, era el diario de Errejón. Bienvenidos a mi academia de teatro, la Escuela Cristina Pota. La he llamado así porque mi nombre es Cristina, porque soy actriz y porque llevo desde el jueves con la tripa del revés. Perdón, es que cada tres minutillos me vienen náuseas. En fin, vamos a empezar ya calentando un poquito, ¿de acuerdo? Bien, podéis calentar así o como lo hacía Errejón, tonteando por Telegram. Y hablando de Íñigo Errejón, quiero que hoy analicemos en profundidad su método actoral, el conocido como dicotomía persona-personaje. Como sabéis, en la obra culmen de su carrera, comunicado de dimisión, el político y actor declamaba, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Esa contradicción es la que forja al buen actor, el que es capaz de hacer en la misma obra de héroe y de villano, de aliado feminista y de baboso, de encarnar a un niño de 13 años o a un polla vieja. Es todo eso, todo, todo. Vamos a recordar algún momento brillante del Errejón personaje, como cuando interpretaba su aclamado monólogo La cultura de la violación. Es muy difícil que las mujeres se sientan seguras cuando cunde esa cultura de la impunidad y esa cultura de la violación. ¡Ah, por favor, por favor! Es que es muy bueno este chico, es muy bueno. ¡Qué maravilla de interpretación! Os habéis fijado, ¿no? Gesto severo, tono firme, ceño fruncido. Aunque bueno, con esto último no está claro si era el personaje disgustado o la persona intentando enfocar un escote, esto no lo sabemos. Pero, en cualquier caso, en este país nadie, nadie ha interpretado como Íñigo Errejón el papel de aliado. Vamos con otra demostración de una actuación sin igual. Yo no creo que haya más agresiones que otros años. Lo que creo es que las mujeres que la sufren se sienten un poco más arropadas para denunciarlo. No solo para denunciar una violación con penetración, para denunciar todos los abusos, violencias o situaciones incómodas que son escalones que conducen hasta la violación. Y, por tanto, bajar nuestro nivel de tolerancia y reconocer que no solo hace falta, digamos, una violación espectacular para que nos indignemos, sino que, como sociedad, nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres, que no respetan que el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de esa mujer, sean erradicadas. Bien, mucha información que gestionar, ¿eh? En la Escuela Cristina Pota nos gusta utilizar este parlamento para ilustrar la dicotomía persona-personaje. ¿Por qué? Mientras que el personaje afirma que el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de la mujer. La persona está pensando, soberano cuerpo tiene esa mujer, mamita. Y es que el personaje de Íñigo Errezco no dejaba pasar ninguna, ninguna oportunidad para hacer gala de sus dotes actorales que las tiene. Esto es lo que decía de la ley del solo sí es sí. ¿Qué pasa en nuestro país para que se haya extendido una cultura generalizada por la cual aumentan las agresiones sexuales, aumenta la violencia machista contra las mujeres? ¿Qué falta? No puede ser solo una discusión sobre penas, no puede ser solo una discusión sobre años de cárcel, porque hay países con muchos años más de cárcel en los que no lo solucionan. Esta tiene que ser una discusión sobre educación sexoafectiva en las aulas, tiene que ser una educación sobre cómo tratamos a otro tipo de masculinidad, tiene que ser una discusión sobre medidas de prevención y de alerta. Tenía razón, es que son muy importantes las medidas de prevención y alerta. Si ves al personaje en el escenario, prepárate para una chapa. Si ves a la persona en un bar, sal por pata. Y es que en la escuela Cristina Pota sabemos que el trabajo actoral de Rejón es sublime rozando la excelencia. De hecho, interpretó su personaje en las salas más importantes del feminismo, desde las manifestaciones del 8M a las de la sentencia de la manada. Sublime. Queremos un país en el que cualquier forma de agresión contra las mujeres sea considerada violación y por tanto sea castigada como tal. Y que esta sentencia de la vergüenza está diez siglos por detrás de lo que ya está el país de verdad. Nuestra España, la España del 8 de marzo, la España que hoy se cuida y que dice que queremos un país en el que las mujeres puedan estar libres y seguras. Vamos a ver, es que esta interpretación es digna de Goya, mira cómo tengo los pelillos. Y nada de medio pelo de mejor actor reparto no, porque está claro que el personaje de Rejón hasta en una manifestación feminista tiene que ser el prota. En fin, hasta aquí la clase de actuación del método persona-personaje de la escuela Cristina Pota. Si queréis practicar, podéis utilizar las famosas líneas que usaba Errejón cuando era persona y no personaje. ¿Aliado? ¿Qué aliado? El que tengo aquí colgado.